Sigues por la calle hablando que soy yo quien te sigue texteando Es que mi mente no puede parar de imaginarte Pero si no quieres nada de mí, aunque no creas Vengo pa' repetir, quiero de ti Y de tu cuerpo Te imagino encima de mi moja Como loco nos comimos en la playa Pero no juegues con mis sentimientos Porque te ahorro rápido del mapa Te imagino encima de mi moja Como loco nos comimos en la playa Pero no juegues con mis sentimientos Porque te ahorro rápido del mapa Baby tú eres tan bonita Me encanta tu carita de diablita Tú tienes algo que me debilita Recuerdo cuando estábamos en la playa bien mojados Eso que me hiciste me dejó bien trastornado Tengo en mi mente como tú me lo hiciste Sobre la arena así me envolviste Y aunque me encanta tengo que decirte Que si me engañas entonces te jodiste Vamos a dejar la inmadurez Quisiera verte otra vez Solo te pido que vuelvas conmigo Pa' darte de nuevo como es Quisiera tenerte sin ropa Hacerlo a la orilla del mar Y volver a vivir el momento que nunca he podido olvidar Te imagino encima de mi moja Como loco nos comimos en la playa Pero no juegues con mis sentimientos Porque te ahorro rápido del mapa Te imagino encima de mi moja Como loco nos comimos en la playa Pero no juegues con mis sentimientos Porque te ahorro rápido del mapa Llegamos a tu cuarto Entramos lentamente Te metírate encima Yo vine a complacerte Lo de nosotros fue algo diferente Es que quiero decirte Es que tu cuerpo Es que tus besos Me tienen loco Ma' y me tienen preso No, no Estoy que pierdo el control Estoy feliz porque ya se dio Y ahora estamos bellaqueándonos Te tengo encima Como a mí me gusta Y te veo perdiendo el control Toda la noche maltratándonos Se nos quedó chiquita hasta la habitación Y nos dieron ganas De irnos a la playa Y sobre la arena Seguir la diversión Y soy fanatizado De ese cuerpo tuyo Y con tu movimiento Mami que yo fluyo Y vamos por encima Te llevo a la cima Y mueve la cintura Pero con orgullo Tú tienes todo lo que me gusta a mí Soy tu fanático Y tu fanática a mí Y escucha lo que te voy a decir Te imagino encima de mi mojada Como loco nos comimos en la playa Pero no juegues con mis sentimientos Porque te ahorro rápido del mapa Te imagino encima de mi mojada Como loco nos comimos en la playa Pero no juegues con mis sentimientos Porque te ahorro rápido del mapa Luis Estrada, baby Look like Ale Lorente Mundial Habana Beats Oye, se juntaron El negrito Y el niño de tus sueños, baby Pará, t'as sufrance Liñuvia Ya la glitito Pe En La glitito